¿Cómo ayudan los árboles a mejorar la calidad del aire del área metropolitana del Valle de Aburrá? Lo que tenemos entendido es que los árboles reciben todo el dióxido de carbono que soltamos nosotros y los vehículos y todo esto, ¿cierto? Y lo convierten en oxígeno, que es lo que ayuda a limpiar el medio ambiente. Pues sé que si tuviéramos más zonas verdes nos ayudaría bastante a limpiar la contaminación. Los árboles pues tienen esa función, ¿no? De coger todas esas cosas negativas del medio ambiente y en ciertas horas del día botarlas. Me imagino que si los quitamos pues no vamos a tener eso, a menos de que inventen máquinas como algunas que hay en Ruta N, o máquinas que sirvan para hacer funciones de los árboles pero son más costosas que sembran los mismos árboles. Los árboles son los que nos brindan y nos dan el oxígeno. Ese oxígeno es obviamente vital para respirar y sin ellos pues no podríamos respirar independientemente de si tenemos o no tenemos ya otros medios de transporte y otras tecnologías. El árbol siempre será quien nos da el oxígeno. Yo creo que son fundamentales. Primero, el plantar árboles en aumentar la capacidad verde de Medellín. Eso es fundamental. Esa es la diferencia con Bogotá o con otras ciudades. Nosotros somos más verdes. Mi conocimiento en general me indica que en las noches expulsan el dióxido de carbono y en el día entregan el oxígeno. Ese oxígeno pues que todos los seres, incluso los animales, requerimos para vivir.